¿Qué es la ley de remuneraciones de los servidores públicos? Se prohíbe también la pensión a expresidentes. Decirle también que se ha presentado una iniciativa en materia de austeridad republicana para que la austeridad no sea una moda o no sea un esfuerzo temporal, sino que sea una característica permanente. Tenemos el firme compromiso de terminar con los moches. El gran reto que tendremos para el paquete fiscal 2019 será sin duda demostrar que la responsabilidad fiscal y social no son incompatibles y que el presupuesto de egresos puede ser también un instrumento de transformación del modelo económico en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!